y hoy les queremos mostrar esta iniciativa que busca mejorar la atención médica, la atención en salud. Saludamos a esta hora al médico cirujano Rodolfo Cruz, doctor Cruz. Feliz viernes, gracias por atendernos en Red Manoticias. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra usted? Pues muy bien, y a la expectativa de que usted nos cuente, ¿qué es esta iniciativa? ¿En qué consiste el hospital de la gente? ¿Cómo cambia la atención médica, la atención en salud? Bueno, el hospital de la gente es una entidad en que se encuentra ubicada en la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta, el cual tiene todas las especialidades y sus especialidades a muy bajo costo, en tarifas muy económicas, y desde medicina general, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, y manejamos un sistema que se llama justo a tiempo, o sea, que el paciente derrota ahí mismo dentro de las instalaciones en el mismo sistema a muy bajo costo, obteniendo un diagnóstico en menos de 24 horas, como si es su especializado en una semana prácticamente, y mejorando significativamente la calidad de vida. Un cambio bien, bien fuerte. ¿Cuánto vale una consulta? Una consulta, ejemplo, por medicina general, de los 10 mil pesos, una consulta por medicina especializada está entre los 50 a 80 mil pesos, y subespecializada. Sabemos que está cardiología, gastroenterología, endocrinología, medicina interna, o sea, son un número importante de especialidades, subespecialidades, a lo más de 30 aproximadamente. Claro. ¿Y a quiénes favorece este hospital de la gente? Bueno, es a aquellas personas que tardan en las EPS, precisamente en citas médicas, pacientes que no tienen EPS, pacientes que requieren algún servicio de forma inmediata y a muy bajo costo, por escasos recursos, esa es la población que se realmente beneficia. Acá tenemos a toda la orinoquía colombiana, de aquí de Villavicencio, el departamento del Métro hacia abajo, desprende prácticamente siete departamentos. Recibimos población de toda la orinoquía, del Bichada, San José del Guaviare, Baupés, Amazonía, Casanare, Arauca, bueno, diferentes lugares. Claro. Una de las principales quejas sobre el sistema de salud, pues, que tenemos en nuestro país, es las colas, demora en las citas, personas, adultos mayores teniendo que hacer filas desde las tres de la mañana, o medicamentos que no les cubre y tienen que ir a conseguirlos por fuera más costosos. ¿Cuál es la diferencia importante, radical, entre esta iniciativa que usted nos está contando y el sistema de salud que tenemos en nuestro país? Bueno, es una rápida atención, prácticamente las citas, el CEPOR Medicina General, es atención inmediata, es medicina especializada o especializada dentro de la misma semana, eso mejora significativamente la calidad de vida del paciente. Otro, es no largas filas, sino un servicio que es rápido, es un sistema de congestión, precisamente, entonces el paciente no tarda más de 30 minutos en su cita asignada, permitiendo una agilidad en la atención del servicio y un trato humano, perfectamente, que eso es lo que nos caracterizamos nosotros. Trato humano, trato humano, qué buena iniciativa esta, Hospital de la Gente, sede en Villavicencio y también están generando empleo, pues, al personal de la salud, tan difícil que le está pasando en esta época, además, de pandemia. Pues, doctor Rodolfo Cruz, médico cirujano, felicitaciones, gracias por estar en Resma Noticias. General, a usted, muchísimas, muchísimas gracias y a toda la gente que nos ve en este momento en Resma Noticias. Gracias.